Hola a todos amigos, hoy este va a ser un video un poco off topic porque no vamos a analizar aspectos futbolísticos Sino que vamos a ver algunas fotos bastante raras, inéditas, sin contexto que tiene Lionel Messi a lo largo de su carrera Así que vamos con el video Empezamos con esta primera joya porque todavía, bueno, se nota que Lionel Messi es un pibe De hecho este partido fue todavía en las fuerzas básicas del Barcelona En donde se fracturó el pómulo de la cara y tuvo que jugar el partido posterior con esta máscara que parece de terror O sea, parece algún villano, una película clásica de terror Y esta misma máscara curiosamente también la utilizó Carles Puyol en el primer equipo Aunque bueno, si vemos Carles Puyol la verdad es que si tenía más pinta de villano que nada Después tenemos esta foto clásica de Lionel Messi cuando la apuntaron con un rifle, con una metralleta justamente a la cara Esto fue en un partido amistoso que tuvo la selección de Argentina en Arabia Saudita Y bueno, como veía demasiada gente llegando en el aeropuerto Los militares tuvieron que resguardarlo pero bueno, nos dejó una foto bastante épica Después tenemos esta foto de Lionel Messi siendo un arquerazo Esto me parece que fue en la temporada 2000, antes de la 2015 Pero bueno, es una foto bastante chula la verdad En esta nueva foto tenemos a Lionel Messi en la reciente Copa América que ganó Y me resulta bastante graciosa la verdad porque bueno, este es su balón de oro como mejor jugador Y les aseguro que Lionel Messi además de estar viendo su premio Estaba viendo como su cara se le deformaba por esta esfera Y seguramente estaba pensando como que cara de pelotudo, de boludo se me hace Pero bueno, esta también es una foto bastante graciosa Pasamos en esta foto que la verdad es que yo no sé muy bien qué hace Lionel Messi ahí O sea, no se sabe muy bien el contexto de esta foto Porque bueno, se ve que está con algunas personas De dudosa procedencia Pero bueno, yo supongo que son solamente algunos fanáticos O alguna foto que le pidieron en algún hotel Hotel de concentración, para que no me malinterpreten Me llamó especial la atención esto porque la selección mexicana ha tenido muchos escándalos Pero uno de ellos fue previo o después de un partido amistoso En donde llevaron mujeres a su hotel de concentración El jugador más manchado de todo esto fue Carlos Salcido Que llevó a una mujer transgénero No se sabe si él sabía o no sabía Pero bueno, por eso es que me llamó la atención esta foto Aquí vemos al actual técnico del Barcelona Xavi asistiendo totalmente a Lionel Messi Después de una gran fiesta que tuvieron todos los jugadores del Barcelona En donde Lionel Messi al parecer se pasó un poco de copas Pero bueno, esta foto también es bastante chula Y sin duda es de mis favoritas Pasamos a este momento que en realidad son dos fotos Pero bueno, vemos el marcaje que se le hace a Lionel Messi Que fue este partido contra Grecia me parece Que en la Copa Mundial de 2010 En el Yabulani se ve perfectamente Y bueno, es otra manera de marcar a Messi Y bueno, vaya que se marcó Ahora tenemos esta foto de Lionel Messi disfrazado de Kiko El personaje del Chavo del 8 Que bueno, esto es algo que quisiera que me respondieran en comentarios Porque creo que en Sudamérica al menos El mayor porcentaje de personas que les gusta el Chavo del 8 Les gusta más Kiko Quiero saber esto por qué Porque al menos aquí en México Yo creo que a la mayoría les gusta más el Chavo Pero bueno, he notado esto Porque a Messi le gusta, a Neymar también le gusta Pero bueno, esta foto también está bastante buena Para llegar al final tenemos esta nueva foto De Lionel Messi en otra fiesta Desconozco bastante el motivo de esta fiesta O si fue algún tipo de comercial o algo Que no creo Pero bueno, le están dando shot O fondo, fondo Para que el genio argentino esté a tope Ya por último esta foto Que yo creo que es muy latinoamericana Muy argentina Lionel Messi en su barrio En el barrio donde creció En Rosario Viendo el atardecer El carro atrás también viejito La verdad es que es bastante épica esta foto Y bueno, con esto nos despedimos de este video Que espero que les haya gustado No olviden dejar abajo su comentario Su like Compartan el video Para que este canal siga creciendo Y todos como comunidad también Estaremos haciendo más videos Y coberturas de Lionel Messi Del fútbol en general Así que bueno, gracias Y los veo en los comentarios ¡Gracias!